Antonio Costa es un gran político y un gran amigo. Muchas gracias y buenas tardes de nuevo. Como saben, yo tampoco soy tan fan de las políticas de Antonio Costa como el presidente Pedro Sánchez, pero esto no impide que tengamos propuestas comunes y objetivos comunes también que vamos a intentar alcanzar de manera conjunta. Con respecto a la situación política en Portugal, pues repito, no es ni el sitio ni el momento para ahondar en estas cuestiones, pero sí que me gustaría transmitir a los ciudadanos portugueses desde aquí, desde Madrid, que vamos a poner toda nuestra energía en el cumplimiento de las promesas y las propuestas que hicimos en la última campaña. E incluimos también otra más, que es que no vamos a gobernar pensando en los titulares de la prensa del día siguiente. No vamos a gobernar tampoco a remolque de lo que con toda la legitimidad se pueda decir. Gracias. 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 Gracias.